Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se calle con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estupeado Viene cansado Y echa a dormir enseguida Eres joven Se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene Borracho como es el chancho Apenas llega Se va dando la cortina Ahí es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ahí es levantando la cortina ¿Por qué no me dejan levantarte la cordina? ¿Por qué no? Escucha Allá está mi mamá Escucha esto Señoritas solteras ¿Se casan conmigo? ¿Y yo qué? Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo La estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va la fiesta también me lleva Si toma el trago viene mareado Cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va la fiesta nunca me lleva Si el lunes me quitamos pasando Como ese muchacho Apenas llega Es levantando la cortina Ahí está levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ahí está levantando la cortina Oye, Andy Ray ¿Seguro me la quieres levantar? Ándale Atrévete Ahí está mi mamá Se acabó Andy Ray ¡Seguro me la cinta! ¡Es enorme! Gracias.